AXESO LIBRE INTERNET Esta historia comenzó en 1836. Sí, en 1836. Porque sin la invención del telégrafo, el teléfono, el radio y la computadora, no hubiese sido posible. Internet es la integración de capacidades que hasta ahora habían sido propias de diversos elementos por separado. Por eso es que la conocemos como la red de redes. Internet está definida como la red de redes, como la máquina más grande que ha diseñado el hombre, la máquina a nivel mundial más grande que ha diseñado el hombre, es una incubadora de tecnologías. Internet no se ancla con ningún concepto de ningún tipo de red, sino que cabalga sobre todos los tipos de tecnología existentes. Y es eso lo que le ha dado a la tecnología o al concepto de Internet, la filosofía de crecimiento, de ir sobre cualquier cosa. Es como algo etéreo, algo etéreo pero que se basa en algo físico, que son las diferentes tecnologías que el hombre vaya creando, ella se monta sobre las mismas. A su vez, Internet es uno de los mecanismos de propagación más efectivos. Nunca antes habíamos podido comunicarnos con todo el mundo a tan bajo costo y con una inmediatez que pareciera mágica sin importar las distancias. Una red de datos o una red no es más que un conjunto de equipos conectados. La primera red de computadoras interconectadas fue conocida en 1969 como un proyecto gubernamental de los Estados Unidos, desarrollado en conjunto con dos recintos universitarios. A este proyecto se le llamó ARPANET. Esta irrupción de Internet nace en un experimento de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en exigencia hacia el mismo gobierno norteamericano de crear un proyecto conjunto con las universidades, una nueva forma de comunicación. Es así como nace el proyecto ARPANET, guiado por el Ministerio de la Defensa, que luego se pasa una parte al control universitario y una parte queda en la fuerza militar. Esa parte de los universitarios es la que se vino desarrollando con la incorporación de organismos de investigación científica europeo de energía nuclear y luego hacia la sociedad civil para el control de esta naciente red. Los computadores interconectados con ARPANET eran cada vez más. Claro que en ese entonces se conectaban únicamente desde universidades y diversos puntos gubernamentales. El incremento de los usuarios de la red permitió perfeccionar los protocolos y aplicaciones informáticas que hacían posible esta interconexión. Así, tres años después, nace la primera aplicación estrella dentro de este mundo tecnológico, el correo electrónico. El correo electrónico es aplicación que cada institución o cada ente tienes. Tú te identificas con tu nombre, te dan una configuración y te dan un nombre y apellido bajo el dominio de la institución. Por ejemplo, en nuestro caso de la fundación, nuestro correo electrónico es la inicial de nuestro nombre con el apellido más el arroba colombeya.edu.be. Para las instituciones de gobierno, dependiendo de las instituciones de gobierno, son gop.be, por ser Venezuela, te diferencian esos puntos de acuerdo a los países. Puedes tener gop.es, que es España, .co, que es Colombia, o los diferentes dominios, como ejemplo, las redes comerciales Yahoo. Tiene su propio, tu nombre y apellido, o como tú lo quieras definir, arroba yahoo.com o gmail.com o canteb.net.be, dependiendo de quién sea tu servidor o tu proveedor de servicio de correo. El correo electrónico surge por una necesidad, en este caso, una muy puntual. Los primeros usuarios del proyecto ARPANET necesitaban una aplicación que les permitiera enviarse mensajes entre ellos. Así nace el correo electrónico, uno de los mecanismos comunicacionales más utilizados hoy en día. Y con ese correo, cuando ya tú tienes las direcciones de correo o conoces los correos de tus amigos o de otra persona o de otro compañero de trabajo, tú puedes redactar desde tu máquina un correo y enviarlo a través de esa aplicación, vía internet, ya sea local o por la vía WAN, a otra parte del mundo ese correo electrónico de la persona que tú sepas o que tengas en tu lista de correo. Si algo ha caracterizado esta historia desde el principio, es su incansable búsqueda de la evolución. Así, ARPANET, la primera red de computadoras interconectadas, se desplegó hacia lo que llamaríamos internet. La idea era sencilla, pero muy futurista. Surgirían diferentes redes, pero todas convivirían juntas sin problema. A esto es a lo que llamamos una red de arquitectura abierta. Es decir, que podrían usar aplicaciones informáticas diferentes, pero siempre pudiendo conectarse entre ellas. Internet es un conjunto de redes locales que, como te dije, conteniendo los permisos, ven todas esas direcciones IP y conforman la gran red que es internet. Por eso es que le llaman una nube, porque vas a tener de todo tipo de redes, privadas, comerciales, de instituciones, gubernamentales, y todo eso te conforma el gran mundo que es la internet a nivel mundial. En la búsqueda de una red de arquitectura abierta, era necesario un protocolo que pudiese conectar a todos los usuarios de forma universal. Así surge el protocolo IP, una especie de norma de entrada de comunicación de datos digitales al que deberían apegarse todas las redes de computadoras. El protocolo TCP-IP es un conjunto de reglas que te permiten identificar y hacer la conexión entre las diferentes máquinas. Y TCP es el protocolo de transferencia de control. IP es el protocolo de internet. Cuando lo conformas es el protocolo de transferencia de datos a través de internet. Eso es lo que significa TCP-IP. No importa que aplicaciones informáticas usara cada red de computadoras para comunicarse entre ellas, pero para interconectarse con el resto del mundo, ahora sería necesario utilizar el protocolo IP como puerta de entrada a esta nueva red de redes. Claro que estas primeras conexiones serían mucho, mucho más lentas. Internet daba apenas sus primeros pasos. Internet daba sospecha y 2007 Internet daba e teoría a ver 3000